En esta oportunidad vamos a escuchar al secretario general de la SEC SUBCV Humberto Claros quien ha ratificado, mencionó que la CIA desde el país del norte estaría operando en Bolivia a través del gobierno de Luis Arce Catacora y de los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional de Bolivia para prorrogar, para prorrogar donde han dicho claramente que todo ha sido planificado desde esta instancia el objetivo es proscribir a Evo Morales y al MASI y PSP Humberto Claros habló, también ha dicho claramente y ha culpado a los ex magistrados por prorrogarse mencionó que cualquier convulsión social que pueda existir en Bolivia será la responsabilidad de estos magistrados autoprorrogados denunció también que Iván Lima sería el que maneja el órgano judicial vamos a escuchar pasajes de su denuncia Los magistrados prorrogados o los ex magistrados tienen que cargarse las consecuencias de los actos que están cometiendo en este momento están llevando al vilo de la ruptura democrática y constitucional del país dejando al país en un caos judicial ese desastre tienen que cargárselo ellos sabemos que estas autoprórogas obedecen a toda una planificación que viene desde la CIA en complicidad, en planificación con el gobierno de Lucho Arce Catacora y en coordinación permanente con la derecha boliviana en dar un nuevo golpe por la vía judicial para prorrogar a Lucho Arce, para prorrogar a los magistrados para hacerse del litio boliviano para ello evidentemente tienen que sacarse la piedra del zapato que es el más IPCP del hermano Evo Morales defensores legítimos de nuestra soberanía boliviana y evidentemente bajo ese sentido están intentando proscribir al instrumento político del más IPCP del hermano Evo Morales para que seguramente mañana Lucho Arce salga diciendo oh Evo Morales no puede ser candidato entonces yo seré candidato cuando sabemos que todos ellos están orquestando en este momento ellos eso bajo la planificación de la CIA norteamericana que está operando abiertamente ya en el país y ahí ya tienen configurado todo lo que van a realizar la economía en el país está por los pisos la reserva internacional ha caído a 1700 millones de dólares el hermano Evo Morales había dejado con más de 15 mil millones de dólares y él en 2006 había recibido el país con un poco más de 1500 millones de dólares y resulta que con Lucho Arce volvemos a esta misma situación tan nefasta del desastre del neoliberalismo del 2005 entonces toda esta configuración de este golpe judicial para un golpe al país desde Lucho Arce desde el órgano judicial evidentemente configura este escenario para enajonar el país para eso necesitan saltarse de encima evidentemente al hermano Evo Morales al BASI-PSP y estamos en una situación ya vamos a movilizarnos muy pronto para que estos magistrados salgan de una vez de esos despachos donde ellos están autoprosrogando ¿Cometían delitos, magistrados? ¿Por qué concluye su gestión? Están concluyendo delitos absolutamente pero además ellos han configurado un escenario para autoprosrogarse con el justificativo de que en 2020 también se había dado una prórroga bajo ese escenario en 2020 evidentemente ha habido un golpe de Estado y ha habido entre comillas una especie de acuerdo nacional para que se alargue la gestión de legisladores, concejales la misma señora presidenta de factos Janine Áñez están intentando equiparar a eso cuando nosotros sabemos bien que el gobierno y el tribunal el judicial ha generado todo un escenario para decir ah, bueno, nosotros somos buenitos pues para salvar el país, bueno, nos vamos a autoprosrogar eso es lo que han hecho en este momento tienen que ir a la cárcel por todo lo que están haciendo actos tan nefastos como proscribir tantos procesos de corrupción a Manfred de Yesvilla no están encubriendo todo el tema de la corrupción de Lucho Arce entonces el pueblo boliviano ya tiene que movilizarse ya frente a estos actos tan groseros donde el judicial se ha convertido en una especie de suprapoder que congela sus atributos, sus atribuciones al órgano legislativo esos días están configurando un golpe absolutamente y el tribunal electoral también está en este escenario de articulación tan nefasto una probable convulsión de los sectores sociales ¿serán responsabilidad de los ex magistrados que actualmente continúan? de absoluta responsabilidad de estos ex magistrados prorrogados y de absoluta responsabilidad del gobierno de Lucho Arce sabemos que el señor Iván Lima es quien maneja todo el aparato judicial en ese sentido tienen que cargarse todas las consecuencias de una situación de estado de no derecho que está empezando a configurarse en el país lo que va a ser absolutamente nefasto ¿Gobierna el Tribunal Constitucional con Lucho Arce y Iván Lima? Sí, pues hemos visto que eso es lo que está pasando el tribunal, el órgano judicial con Lucho Arce y Iván Lima están gobernando el país sacando vallos y sentencias a gusto y gana del aparato de gobierno y en ese contexto también están ubicando el Tribunal Electoral que a toda costa está activando en este momento pero hemos entendido que está activando dispositivos o medidas administrativas para proscribir al instrumento político al MASI-PSP como eso de inventarse auditorías o no sé qué generando ya el escenario para intentar anular la personería jurídica del MASI-PSP entonces es un plan perfectamente articulado desde la CIA norteamericana con el gobierno de Lucho Arce y evidentemente la derecha boliviana también está en este escenario ¿Tiene entonces el plan los magistrados también, los vocales del Tribunal Supreo Oletario? Pero absolutamente, ellos están ahí en un estado tan desastroso, tan nefasto del país los 157 millones de bolivianos para equipar a la policía con equipo y dispositivos antimótimes creo que ni siquiera con Janine Encianionado que había invertido como 40 millones y ahora resulta que Lucho Arce ante esta situación tan nefasta que se viene del país lo primero que hace es equipar a la policía boliviana para reprimir a la población se promulga una ley bajo decreto, no bajo aprobación del legislativo que es muy nefasto, dos artículos muy nefastos para el país como el periodo neoliberal que van a dar inicio a la privatización de nuestras empresas públicas que van a dar inicio a la gestión de préstamo internacional sin la autorización del órgano legislativo pero bajo el debate de las empresas públicas estratégicas y el litio porque evidentemente en nuestra reserva en el cultureo financiero no queda casi dinero ¿no?